La exportación abre portas, abre janelas a la empresa para acceder a un número de clientes muy superior. El mercado en muchas ocasiones está saturado y el salir fuera ayuda a la empresa a ganar clientes, a diversificar riesgos, a mejorar su rentabilidad, incrementando su facturación, gana competitividad, mejora su productividad, ayuda a la imagen no solamente de sus productos y servicios sino también de la empresa. Interaccionamos con otro tipo de mercados donde va a haber otro tipo de demanda, donde va a haber otro tipo de tecnologías de competidores y eso nos va a permitir enriquecer nuestro proceso. Uno no puede dedicarse solo al mercado nacional porque si el mercado nacional cae, el negocio también cae. ¿Qué es el mercado nacional? Entiendo que las pymes muchas veces no miden muy bien, no hacen un análisis previo suficiente de cuáles son sus mercados objetivos. El error más común es que las empresas iniciaran un proceso de internacionalización y no estarem preparadas para eso. Tenemos que ser consecuentes con nuestras propias capacidades internas para saber lo que tenemos que ofrecer al mercado del destino. Pero el ser pequeña empresa tiene también sus ventajas. El mercado internacional pide flexibilidad, pide cambios, cambios que se produzcan rápidamente y eso en una gran empresa es muy difícil implantar, sin embargo en una pequeña es más accesible. No hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Vamos a ver dónde estamos y vamos a ver qué queremos. Planificar muy bien los pasos que quiere dar. Hay que tener una estrategia, hay que desarrollar esa estrategia y hay que apostar por esa estrategia. Lo que tienes que saber es qué producto quieres internacionalizar, conocer a qué mercado quieres ir y saber si tu producto va a poder encajar en ese mercado. Pues las empresas se ven abocadas en muchas ocasiones a compartir. Si pudermos repartir los custos de investimiento con otros parceiros que están orientados, que están vocacionados, que tienen interés en el mismo mercado, también es una forma de economizar esfuerzos por parte de la empresa. Entonces si queremos dar volumen, hay muchas veces que nuestras empresas no lo tienen una sola empresa, pero un grupo de empresas sí. Yo francamente creo que es una de las únicas soluciones que tienen muchas de las empresas que tenemos. Además tenemos empresas que tienen productos que son muy complementarios. Toda aquella empresa que aborda la internacionalización son empresas que al final innovan, invierten, mejoran sus procesos y al final son más competitivas a nivel local, nacional e internacional. El mensaje es simple, no hay que tener miedo. Y por qué no ser una más de esas empresas que exportan y que contribuyen. El mensaje que yo le digo es que el futuro está fuera. ¡Gracias! 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 Gracias.